¡Buenos días! Día de lluvia, viento, sol, de todo. Sorre un poquitín. Vamos por otra vez, eh. Un pobecito, vamos. Espectacular, ¿verdad? El cielo, girasoles. Increíble. Ahora sí es cierto que la alergia me está matando, eh. Ha terminado, ya sabéis. Hay que darlo todo, disfrutar. Llega al final a ser los diez kilómetros. Cuarenta y seis, cuarenta y siete minutillos. Ya habéis visto explorando nuevos recorridos. Y pronto a ver si estamos en la montaña. Venga, vamos, eh. A tope. Ya hemos terminado de correr. Nos hemos metido a la piscinita. Y seguimos con los entrenamientos. La verdad es que los días aquí son raros. Porque hace frío, hace calor, de repente hace viento, pero bueno. Os quería enseñar dos novedades que nos han llegado de la equipación. Ya sabéis que toda la equipación de Eurofight, como iba antes vestido, pues la tenéis en venta. Me la podéis pedir sin problemas. Y nos han llegado dos cosas nuevas. Nos han llegado... Aquí tenéis los guantes. Tengo guantes para invierno, para verano. Y para entretiempo. Estos son de entretiempo. Porque yo pienso que cuando voy a hacer alpinismo y eso, y correr por montaña, si me pongo son estos. Más finos no me pongo. Y la temperatura que hace normalmente aquí, pues en invierno no suelo ponérmelo. Y si hace mucho frío sí que me pongo algo así. No más ligeros. Uno. Y luego, número dos. Mirad lo que nos ha llegado. ¿Eh? La gorrita. Como veis aquí, no hay dolor. ¿Eh? La podemos poner aquí o la podemos poner, como a mí me gusta, aquí. Luego tiene aquí... ¿Veis? Esto para ceñir bien aquí. Para cerrar bien la cabeza. Yo... La verdad es que las gorras van genial. Son súper... Para cabezas grandes y para cabezas pequeñas. Yo tengo un cabezón y mirad. O sea, me va genial. Aquí podéis ver. Motivate. No hay dolor. ¿Eh? Y esto era otra cosa de las que yo os quería enseñar. Las gorritas chulas. Eh... ¿Qué os quería comentar? Os voy a dejar ahora, eh... Un par de minutos del directo que hicimos el otro día en el canal de Corzano. Ya sabéis, mi amigo de Corzano. Eh... Y también se pasó Luisao. Así que estuvimos tres youtubers allí riéndonos. Así que... Nada. Ahí os lo dejo. Y seguimos intentando entrenar. Poco a poco. Eh... Ya pronto podremos ir a la montaña. Así que... Chicos. Paciencia. Ir cogiendo otra vez. Ese... Nivel atlético que hemos perdido estos 50 días. Y venga, chicos. Que... Siempre hay que ser positivos. Siempre. Y... Lo dicho. Si queréis cualquier cosa en la ropa. O el libro. O lo que sea. O por redes sociales me veis un mensaje. O por email. O por teléfono. O por aquí. Y si tenéis algunas preguntas de algunos vídeos. Por ejemplo, como habéis hecho en los últimos vídeos de... Julio, ¿Cómo entreno por frecuencia cardíaca? ¿Cómo entreno por tal? Pues me lo preguntáis. Y si puedo, os hago un vídeo. Así que con esto, así que no os doy más la tabara. Y hasta luego. ¡Bienvenido a Julio Fais! ¿Qué tal, Julio? A ver, nuestro amigo Luisao está intentando conectarse. Ahora ya daremos paso. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo estás aquí en Andaluza? Al cine estoy ya de paso por tu canal también. Que la verdad es que tenía ya ganas de... de estar aquí contigo. Yo encantado que esté aquí. Conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está llevando el confinamiento, Julio? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? Nada más. Nada más. Y nada, ¿qué estás? Entonces, ¿qué estás haciendo en el confinamiento? Estás haciendo bastantes rutinas. Estamos viendo que tienes ahí terreno. Estás corriendo. Estás... Bueno, ¿cómo es la aplicación de Suite? ¿La estás reventando? ¿No? Bueno, yo creo que de YouTube el que más está reventando es Juanma, que no se le puede conocer. El web pero veo que tiene el día. Pero al final, mira, yo me considero un poco friki. Siempre me ha gustado el videojuego. Verá que llevo unos años sin jugar. Y esto es como un videojuego, para que tú me entiendas, como si estuviése jugando, pero a la hora haciendo físico. Entonces, es muy bonito. Es como jugar Call of Duty, pero moviendo tú y moviéndote. Entonces, es bonito, porque el problema que tienes es que te puedes lesionar, porque es que los primeros 10 días eran todos los días, todos los días, y claro, acabas hecho polvo. Bueno, yo acababa con las piernas. Y estabas haciendo ahí triatlones, nadando en la piscina, ¿eh? Sí, a ver. Sincero, la natación estática yo la había probado alguna vez. Había corrido en estático dentro de la piscina. Pero lo que era nadar con neopreno en piscina así fuera, quema muchísimo. La verdad es que valoro mucho a la gente que hace series de minutos fuertes y tal, porque a mí me ha quemado muchísimo. Yo lo máximo que he hecho ha sido 20 minutos y muy mental y eso que voy con la música. Pero claro, como al final tienes un elástico, es como si fuese todo el rato apretando, apretando, apretando. Entonces, claro, es una sensación de que no te mueves, pero te va quemando. Es como el rodillo, no tiene un descanso, quema mucho más. Entonces, pues, bueno, la verdad es que tenemos pensado hacer un Ironman indoor cuando llegue la cinta, que la pedimos hace tres meses, que supuestamente llega la próxima semana y nos gustaría hacerlo. Hemos hecho los Ironman virtuales que hay, que en verdad luego no han sido triatlones, han sido duallones. Pero claro, hasta la semana pasada, claro, imagínate 10 kilómetros corriendo en un tramo de 180 metros, que sí, vale, ya tengo suerte de 180 metros, pero ufff. ¿Y que has tenido que cancelar muchas pruebas por este tema? Todas. La verdad es que es una pena porque me la había encajado todo el tema. Es verdad que este año no tenía objetivos más que disfrutar, porque al final ya sabes que me casaba. Entonces, claro, el objetivo principal era casarse, casarse, venir a Sevilla, o sea, el objetivo. Pero sí que tenía muchas carreras, casi cada fin de, incluso dos carreras cada fin de semana por aquí por Andalucía. Y luego, bueno, tenía también alguna carrera, por ejemplo, como la Basketball Detail Series, que este año no iba a competirla, porque ya sé lo dura que es y no me apetece cascarme de 150-160 por el País Vasco. Qué sorpresa. Claro. Entonces, claro, este año iba a ir a trabajar, a grabarla, otro punto de vista, animar a la gente, que es un ambiente espectacular, los vascos son geniales. Y, pero claro, ha saltado, entonces, ahora mismo, pues bueno, como te comentaba, todo parado y la primera carrera que supone que tendría es en noviembre. Entonces, sin agobios y a ver cómo va todo. ¿Cuál? ¿Cuál en noviembre? Supuestamente en noviembre tengo una en Italia, pero como te digo, no lo sé. A ver, es verdad que aquí en Sevilla actualmente me han mandado una especie de calendario que a partir de finales de octubre empieza, por ejemplo, está la carrera de la mujer. Han metido como carreras de estas, creo que son a finales de marzo o principios de abril, si no me equivoco, y las han metido. Entonces, si puedo y vemos que está bien, pues intentaría ir a hacerlas. Después de tanto intento, tenemos ahí a Luisao, que lo estoy viendo. Aunque se ha ido ahora mismo otra vez, a ver. ¡Luisao! Estoy aquí. ¿Qué pasa? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué te pasa? ¡Estás sudando! Me ha costado, me ha costado. Ya te digo, llevo 20 minutos dando vueltas, 20 minutos. ¡Qué fuerte! ¡Mirad! Bobby, que no funciona. Portátil por aquí, que no funciona. Al final he cogido una tablet que tenía por aquí. ¡Hostia, pues genial! Esto es todo lo que pasa a mí. ¿Qué tal Luisao? Bueno, estaba hablando con Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? ¡Ay! Tú tienes niños... Pues bueno, yo... Decir que lo llevo bien sería un poco mentir. ¡Ja, ja, ja! Porque... ¡Qué bueno! Porque tengo un crío muy pequeño y... Los críos muy pequeños y esto el día son 24 horas. Entonces, pues... Tienes que sacar tiempo para ti, pero es que es muy complicado. No puede. Es que no puede. Además, mis hijos son de dormir muy poco la siesta, pero cero. O sea, cero es de sol a sol. Y además, son muy madrugadores. Así que yo me acuesto alrededor de las once y media, doce, a las siete si en pie. Si es que voy a ese ritmo. El ritmo de... De niño pequeño. Y entonces, pues... Psicológicamente estoy bien, pero ando muy cansado. Ando... Reventado. Y... Luisao, entonces, ¿qué tal? ¿Has tenido que cancelar alguna carrera este año con eso del COVID o no? Esa pregunta también. Tenía unas cuantas ya pensadas y tal. Incluso alguna invitación que tenía por ahí. Alguna invitación. Y ya... Bueno, la mayoría de ellas ya han pasado las carreras para el año siguiente. Yo creo que ya se han dado cuenta que este año ya no hay nada que hacer. Y... Y ayer mismo recibí una de una carrera que... Que me habían invitado y que ya directamente para el 2021. Claro. Es una jodienda, pero es que esto no tiene pinta. No tiene pinta de mejorar, ¿eh? Y además, con lo contagioso... Sí, sí, sí. Perdona. Pero con lo contagioso que es, que es imposible. Aunque sea una carrera de 100, 200. Así que vas pegado. Cuando te pones detrás de alguien, vas a rebufo. Yo qué sé. Lo quiere adelantar. Por la montaña no hay espacio. Yo qué sé. Es que... No le veo mucho futuro a esto. Hasta... No sé. No sé. Nueva normalidad. No sé si dentro de esa nueva normalidad no vas a correr en todo el año. Mira, yo tenía... Mi objetivo ese año a temporada era el Valle del Genal, la Ultra, de 130 kilómetros. Había empezado a 1º de marzo a prepararme. La verdad que la alimentación, entrenando bien. Y al final... Está en el aire, pero... No, coño. Por una vez que lo... Que bebes, joder. Te lo quieres quemar ahí en un minuto. Te echo de menos las pájaras estas de la ultradistancia. Claro, te digo. Oye... Que nos vamos ya. Me están diciendo que la entrevista de hoy tarda más que el Titanic. Oye... Gracias, Julio. Un placer, tío. Ya nos vemos, eh. Gracias por invitar y a ver si nos vemos a menudo. Cuidado. Y nada, Carmen, a ti te veo ya mismo en una carrera, eh. Sí, ya mismo nos vemos. A ver si nos dejan correr este año. Es la de la mujer, siempre. Que vaya bien la boda, eh. Sí. Yo creo que es una señal que nos ha hecho el destino, así. Falta ponerle florecente alrededor. No veo. Pues nada, gracias por todo, Luisao. Nos vemos. Gracias. Claro que sí. Nos vemos por aquí. Otro día quedamos. Seguimos. Nos vemos, eh. Gracias.